en youtube en facebook y en general en todo internet puedes encontrar muchos tutoriales acerca de cómo ganar tu línea cómo armar a tu héroe y te dicen cuáles son los héroes más fuertes del meta esta información es muy útil para poder estar más cerca de ganar pero aún así la victoria no es segura existe una última e importantísima estrategia para vencer a un equipo enemigo mejor armado en este vídeo te enseñaré a usar el smoke y su gran impacto en la etapa final del juego comencemos antes de empezar para usar esta estrategia necesariamente debes ver este vídeo que se llama sabes jugar y no ganas porque la primera parte habla acerca de la importancia de la iniciación en un equipo como ya sé que no lo vas a ver te lo resumo en un equipo siempre va a sobrar daño a los jugadores de medallas básicas e intermedias les gusta jugar invoker juggernaut brisleback quieren lucirse y hacer su exterminio para creerse todos unos pros por eso debes aprender y escoger los héroes que tunean hay muchos como slardar silencer shaman hay para todos los gustos porque necesitas este tipo de héroes porque los enemigos no se van a dejar pegar y por eso necesitas héroes que disablen que incapaciten para que me comprendas mejor veamos esta partida de 4k de mmr de media este es el ranking donde se concentran la mayoría de jugadores donde soy silencer support primero veamos el draft primer pick lion está bien nosotros escogemos shadow shaman con silencer hasta ahora los dos equipos van bien benje con sand king muy bien a partir de aquí el enemigo debe escoger uno o dos héroes de alto daño físico mi equipo escoge en balanar que es un iniciador porque domina el mapa y silencia a los enemigos luego life dealer un héroe de daño porque ya tenemos tres iniciadores el equipo enemigo escoge pangolier con legion commander esto es peligroso es un exceso de iniciación no es tan malo porque si hacen mucho daño por los duelos de legión pero nosotros tenemos silencer con balanar dos héroes que anulan iniciadores el last pick fue wind ranger ahora hay otro tema la win no jugaba muy bien tiene 13 muertes siendo mid laner y sólo mató 8 veces igual que yo pero yo soy support encima sacó menos oro que un support sabes qué quiere decir esto tienes dos opciones o lo insultas por jugar mal o te esfuerzas el doble porque recuerda que lo que está en juego aquí es tu mmr qué importa si los demás dotas la win los pierde o los gana este dota tiene que ganarse porque está en juego tu mmr ahora vamos al minuto 36 el equipo enemigo quiere terminar el juego porque pangolier tiene la ejida del inmortal tienen una ventaja de 12.000 de oro tienen todas sus tierdos pero aquí hay un problema legion commander no está con ellos quizás hayan discutido y la legión se puso emo por eso yo te recomiendo no insultar a tus compañeros cuando termine la partida los granfruteas todo lo que quieras pero durante la partida no discutan por tonterías sigamos activamos un smoke y me quedo escondido para contragolpear inicia la pelea y uso silencio global porque soy iniciador y contra iniciador desbloqueo toda su estrategia porque ellos tienen un exceso de iniciación ellos dependen de sus hechizos y también porque la legión su único héroe de alto daño físico no está a pesar de tener una ejida del inmortal y una ventaja importante de oro ganamos la pelea tratamos de romper su base y mataron a mis dos cores principales en la etapa final donde estamos perdiendo el juego otra vez la legión commander hace su exterminio nos matan a todos te voy a explicar por qué pasa esto es simple a la legión le fue muy bien y tiene mucho daño físico por eso ya no necesita su duelo puede equilibrar el exceso de iniciación de su equipo con su fuerte daño físico además nosotros tenemos una windranger que no juega tan bien entonces el juego está a favor de ellos y de yapa el shadow shaman no resiste y todavía no tenemos la guadaña de vice necesariamente debemos recurrir a la última carta del juego esto es lo que debes hacer cuando estés a punto de perder el dota es moquear te ojo solo hazlo cuando tengas buybacks porque si el smoke te sale mal vas a perder además debes tener centros y wards sigamos el smoke se usa para eliminar el enemigo más importante en este caso el pangolier cuando éste activa bkb recién se usa el silencio global el equipo enemigo es sorprendido y recién está pensando cómo contraatacar pero ya no es capaz de defenderse sin uno de sus dos cores principales fíjate muy bien ninguno de los enemigos excepto legion commander y benje fue capaz de usar sus ultis el dedo de la muerte de lion el trueno rodante de pangolier el epicentro de sandking hechizos tan poderosos fueron bloqueados porque nosotros atacamos primero ellos también pueden es moquearse y matarnos pero no lo hicieron por eso se quedan en leyenda o ancestral porque esperan a ver si les toca un buen equipo la victoria se debe buscar no se debe esperar el smoke no es obligatorio pero si ayuda bastante mirana también es muy buena porque da invisibilidad a todos que es como un smoke luego de esto fuimos directo a mid a romper su tier 3 y luego vamos directamente a tier 4 y ganamos el juego con una win pésima y un lifestealer que también murió mucho si es posible ganar el juego estando es de ventaja la receta es un smoke más iniciadores ahora veamos el siguiente ejemplo el smoke no sólo se puede usar para dar el golpe de gracia también se puede usar en un gang normal en este caso por ejemplo al tinker héroe importantísimo pero yo te recomiendo usarlo sólo si es obligatorio no se debe desperdiciar los smokes porque en late game se necesitan muchísimo esta partida tiene una media de 6k de mmr pero la estrategia del smoke se usa en todas las medallas en la etapa de late game de este juego si vemos el draft del enemigo vemos que es completo tiene la iniciación suficiente el duelo de legion commander la mordida del gordo el silencio global y de yapa la rotura del bloodseeker son suficientes para dar el golpe de gracia el tinker tiene toda la libertad para aplicar su fuerte daño mágico y cortar nuestro split push el putge tiene un smoke el silencer tiene otro y había uno más en su tienda en 40 minutos de juego el valor neto está casi empatado pero ellos tienen en mi opinión cierta ventaja pero sabes qué pasa no están elaborando jugadas ellos pueden es moquearse plantar guard en nuestra jungla y matarnos si es que nosotros nos descuidamos recuerda que esto es media 6k en 4k un gang con smoke es mortal como ellos no se moqueaban a pesar de cumplir todos los requisitos pasó lo que tarde o temprano iba a pasar el lich había puesto un guard con sentry en esta posición el tinker fue a desguardiarlo como es difícil de agiar justo al tinker puedo activar mallas para desactivar la daga del tinker el invoker ya lo había matado hace poco y por eso estábamos muy atentos pues una muerte más de tinker sin buyback significaba gg el equipo enemigo se mostró pasivo en la etapa final del juego esto no fue la única razón por la que ganamos pero en mi opinión fue la razón principal la escuadra enemiga pudiendo darnos el golpe de gracia no lo hizo este tipo de errores se cometen muy poco en estas medallas pero es muy frecuente por ejemplo en la medalla leyenda cuando yo jugué en leyenda vi a varios jugadores con un skill individual bastante aceptable sabían farmear y compraban sus ítems correctamente los tutoriales que ustedes pueden ver de muchísimos youtubers son muy útiles para estar más cerca de ganar pero tiene un límite para ser competente en 6k de mmr necesitas hacer muchísimo más necesitas buscar la victoria no esperar que la victoria vaya hacia ti los mods te ayudan a ganar no es obligatorio los worth ofensivos también son necesarios pero de eso hablaré en otro vídeo si este vídeo te gustó suscríbete y ya estás suscrito suscríbete con tus cuentas fake y si no tienes cuentas fake créate cuentas fake y suscríbete yo me despido hasta la próxima